ok aquí estamos para empezar aquí estamos en lo que es el docker.com esta es la página de docker cuando nosotros estamos viendo el tema de contenedores nosotros la mayoría de los contenedores que nosotros ocupamos para casi cualquier cosa está en esta página de hecho esta página también tiene un repositorio donde podemos subir y bajar contenedores propios o no contenedores imágenes propias por el que hay diferencia entre una imagen y un contenedor digamos por ejemplo no sé díganme díganme algún servicio que ustedes ocupen digamos un caso puede ser no sé de internet yo pongo en ginex en la página de docker y ve que aparece un montón de contenedores o de imágenes para crear contenedores con nginx una que es propia de nginx otra que es de la gente de bit nami y así verdad un ubuntu nginx y demás pero si yo ocupo crear un contenedor con nginx yo no tengo que hacer como antes que uno tenía que levantar el sistema operativo que uno tenía que poner el servicio y todo eso no simplemente corro el bajo la imagen corre el contenedor caray está lo vamos a ver cómo y ya tengo bien ginex corriendo no tengo que hacerle más nada entonces cuando usted entran a la página de docker por ejemplo y no saben que cómo bajar el nginx o cómo correrlo eso no sucede a todos y digamos usted se va al link donde está en la imagen que ocupamos y casi siempre tienen instrucciones de cómo correrlo no sólo instrucciones sino que están los tags aquí lo ven la versión 1.21 por tema de compatibilidad podemos bajar versiones la versión que ocupemos si ocupamos la versión 1.21 de alpine la stable o simplemente si no si no describimos qué versión queremos bajar él va a bajar la iris igual como exportó los puertos y todo lo demás casi siempre vienen con instrucciones estas letras están un poco pequeñas para que las puedan ver en un segundo aquí vienen con instrucciones de cómo correr el engine x o de cómo exportar los puertos aquí están todas las instrucciones de cómo correr el contenedor si no saben cómo correrlo están acá igual sucede digamos no sé qué otra cosa se nos ocurre aquí se usa mucho postgres yo quiero bajar una imagen de postgres seleccionó la imagen de postgres y aquí igual las versiones como corre el contenedor si quiero correr un comando directo en el postgres aquí te explican cómo para hacer un select esto de aquí ya lo vamos a ver más en la como en la cuarta quinta sesión por allí que es la parte de lo que el compost que ya es como con un simple archivo yo pego la instancia con con los applications y las y los servicios tipo web y demás con la base de datos y todo eso pero ya haciendo que el compost pero toda la información que usted ocupen está aquí no sé qué otra cosa se le ocurre que usan ustedes por ejemplo ninguno podría ser de selenium tal vez el menú ya va todo esto está aquí de selenium aquí hay un montón de cosas de selenium en este caso está selenium hub vamos a ver si hay que no sea solo selenium hub bueno aquí está el estándar on chrome el no chrome donde yo hago para que me salga toda la info vamos pero estos son contenedores lo que pasa es que selenium digamos hasta donde yo entiendo selenium es todo un suite completo entonces aquí los que se están como estamos viendo la parte solamente de contenedores estamos viendo las diferentes partes de selenium por separadas cuando ya veamos docker compost vamos a ver que con docker compost en otros sitios uno puede bajar un temple y completo con todo el suite de selenium pues nada más decirle que al docker compost que corra el el temple y el arma toda la estructura de selenium pero aquí están casi todos para firefox lo que es chrome lo que es la parte de debug lo que es el base para ópera casi todo está entonces nosotros cuando hablamos de contenedores casi que nosotros no tenemos que reinventar la rueda casi todo está hecho ya salvo bueno las customizaciones que tenemos que ponerle según según el proyecto que estamos manejando pero ya es otra cosa aquí dice upgrade porque de hace unos como un mes para acá por ciertos planes ya para organización ahora lo que ya no es free para temas de organización pero tampoco es caro creo que hay que pagar como una cuota como de cinco dólares por mes por usuario pero para uso personal no no te cobran nada entonces aquí está vemos lo que son los repositorios por ejemplo yo creo unos de pruebas para para practicar aquí yo mandé una imagen en el mismo punto que bajé lo subí sin hacer cambios la verdad solamente para que vieran que aquí no puede poner guardar sus imágenes tengo dos públicos y una private ahora vamos a ver por qué la puse private entonces básicamente eso es eso es lo que lo que quería yo enseñarles sobre doctor hop del sitio de doctor hop que todo lo que ustedes necesitan está allí bien voy a dejar de compartir esto para empezar a compartir algo en la presentación gracias Gracias. 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 ¿Qué es el lifecycle? Por ejemplo, hay cosas que parecen evidentes, pero no necesariamente lo son. En el lifecycle nosotros vamos a tener lo que son eventos y vamos a tener lo que son, digamos, los estados en que están los contenedores. ¿A qué me refiero con los estados? Bueno, algo tan sencillo como cuando el contenedor está detenido, eso es un estado. Cuando el contenedor está corriendo, eso le llamamos estado. El estado del contenedor, cuando el contenedor está en pausa, eso le llamamos un estado. Incluso cuando se borra, es el estado de delete que le llamamos. Y los eventos son las cuando nosotros le damos una orden al contenedor de que este haga una acción. Por ejemplo, arrancar, detenerse, borrarse, no sé, pausarse, etcétera. Esto parece tonto hasta cuando uno empieza a usar el contenedor y uno se da cuenta que de repente te dice no puedes hacer esta función en el estado en que está tu contenedor. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, empecemos aquí donde dice running, en el puro centro, ¿lo ven? Bueno, digamos que si yo quiero hacer algo como pausar el contenedor, yo estoy en el estado de running, yo puedo pausarlo. De hecho, aquí hay una flecha que va hacia pausa indicando que si está en estado de correr puedo hacerlo, puedo ejecutarlo. Entonces, esto hasta ahora se ve muy natural. El problema es que a veces tenemos un contenedor corriendo y de repente decimos no, voy a borrar el contenedor y hacemos un RM del contenedor. Entonces te brinca un mensaje diciendo no, es que en ese estado no se puede correr el RM. ¿Por qué? Porque para que se corra el RM, que es un destroy del contenedor, yo primero tengo que llevarlo a un estado stop, que le llamamos. Entonces, primero tengo que detener el contenedor para poder borrarlo. Igual, a veces tratamos de borrar la imagen y nos dicen no puede borrar la imagen porque la imagen está en uso y resulta que te dice si quieres forzarlo usa este comando y resulta que forzamos el borrado de la imagen, lo cual no es recomendable. Entonces, ¿por qué no podemos borrar la imagen? Ah, porque primero tenemos que borrar el contenedor. Entonces, esto básicamente es el tema del lifecycle. Esto lo van a ver conforme usted usa en Docker, van a ir agarrando experiencia de cómo se trabaja esta parte. Y si no, igual está la tablita esta, la imagen esta en la cual pueden apoyarse para saber qué tengo que hacer primero antes de un borrado, por ejemplo. Y básicamente este es el tema del lifecycle. Eso lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos. Luis, una consulta sobre eso. Dígame. Ahorita digamos, ¿solo son esos cuatro estados o hay más? No, eso básicamente son esos cuatro estados. Ah, ok. Sí, no es tan complejo. Es sencillo. Es sencillo, pero si uno no los conoce, el tema de los estados y los eventos, a veces uno se fruta. Se lo digo por experiencia propia. Cuando yo empecé en Docker y yo de repente quería hacer un funcillo, pero ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Y me encrochaba ahí tratando de entender y me iba a donde el señor Google a ver por qué no me dejaba hacer el siguiente proceso y resulta que era porque no estaba en el estado para correr ese proceso. Ok, ok. Básicamente por eso. Bien, ahora vamos a ver algunos comandos. Yo estos comandos prefiero verlos ya directo en práctica. Ahí vamos a ver por qué cada uno de ellos. Es difícil compartirle una pantalla con ambas cosas, con la consola y la presentación esta, pero esto está de más. Esto lo vamos a ver ahorita. Vamos a levantar una terminal. Ok. Y vamos a compartir la terminal. Vamos a hacerla más grande. Las letras quedan más grandes para que la puedan ver bien. Bien. Digamos, cuando yo voy a correr un contenedor, hay dos formas de, digamos, o dos métodos para correr el contenedor. Uno es solamente correrlo y que él se encargue de bajar la imagen, que nosotros le dijimos que queremos correr, y después lo abra y ejecute el contenedor para que podamos usarlo. Y otra forma que es, digamos, que yo quiero bajar previamente la imagen, yo lo que hago es un pool de la imagen, y cuando yo la necesito o cuando yo la ocupe, entonces nada más le hago un run, pero ya la imagen está abajo. Digamos que yo no quiero perder tiempo bajando la imagen, si yo la ocupe. Ella siempre va a estar ahí ocupando espacio. Entonces eso es una cosa que hay que tener cuidado, porque nosotros corremos y corremos y corremos contenedores y no nos damos cuenta de la cantidad de imágenes que estamos bajando y de repente a veces ya nos sale que el disco está lleno y no sabemos qué es y es el montón de imágenes que tenemos abajo. Por ejemplo, digamos que yo quiero bajar, no sé, la imagen de Ubuntu, por decir algo. Yo aquí puedo ejecutar y eso lo vamos a hacer todo. Si ustedes tienen la consola por ahí con el Docker, sería perfecto para que vayan probando también. Igual vamos a hacer un pequeño laboratorio ahora al final. Entonces, pero los que lo tienen, por ejemplo, yo hago docker pool Ubuntu y él empieza a bajar. Vean que él me informa allí que está bajando latest. Ese es porque yo no le di ningún tag de la versión que quiero bajar. Entonces ahí lo descargó. ¿Dónde yo puedo ver dónde está mi imagen? Para eso existe lo que es el comando image. Con el comando image yo puedo ver información sobre la imagen. En este caso, si yo quiero listar la imagen, yo más digo que me liste las imágenes. Docker i más ls. ¿Y ves? Bueno, aquí ya tengo previamente bajado una de Ginex. ¿Qué es lo que les decía yo a ustedes? Que si yo tengo una imagen, la imagen no se va. Siempre va a estar ahí. Aunque reinicie la compu y vuelve y regresa, eso está en el disco mío. Entonces aquí tengo la imagen de Ubuntu. Esto es importante que entendamos la parte del image ID. Casi todo en Docker se maneja con el image ID. ¿Por qué? Porque yo puedo tener diferentes contenedores creados con el mismo Ubuntu. Entonces, pero a cada contenedor él le va a poner un ID diferente. Entonces, yo identifico un contenedor del otro por el ID, no por el repositorio. Igual, hay una opción para nombrar el contenedor de tal forma que me sea muy fácil buscarlo después. Pero estamos hablando ahorita de la imagen. Recuerden, recapitulemos algo. Imagen y contenedor. La imagen es como el CD con el que se crea el sistema operativo. El contenedor es la máquina con el sistema operativo. Entonces, son dos cosas diferentes. La imagen es la que crea el contenedor. Entonces, si alguno está siguiendo, perfecto, ¿verdad? Si están siguiendo con el... Aquí tengo que... De un segundo. Ok, sigamos. Entonces, ahora, si yo quiero correr una imagen, o yo quiero correr, por ejemplo, la imagen de Nginx. ¿Los que tienen Mac si pueden seguir? Igual. Sí, claro, igual. Y de hecho, usted puede abrir una terminal y hace lo mismo que yo. Ok. Acuérdense nada más. Los que tienen Mac, usualmente, es el Docker. En la parte de arriba, te dice si está corriendo o no, en la barra de tarea. A veces hay que decirle que arranque, si no, no te funciona. Ok, ok, gracias. Entonces, eso es en cuanto a las imágenes. Vamos a correr un contenedor rápido. Digamos ese mismo... Nginx. Ok, "-d". No. No. Docker run. No se me olvide. Docker run. Aquí podemos poner... Ahí está el comando igual. La "-d", en este caso, es que entre como daemon. Si yo no le pongo el "-d", por ejemplo. Y yo le pongo aquí, exportame al puerto 8000, el 80, y solamente córreme en Ginex. Entonces... Eh... Ajá. Ah, ok. Creo que tengo algo corriendo. Voy a verificar. Docker... container... ls. Tengo ya un engine ex previamente corriendo. Vamos a detenerlo. Docker... stop. Y aquí la parte que le digo yo. Uno usa, por ejemplo, el container id. O puedo usar el name que le puse. Acá. Cualquiera de los dos me sirve. Pero nunca el nombre de la imagen. Esto es lo que me refería yo. Si yo pongo el nombre de la imagen, docker stop engine ex, no me va a hacer caso. Porque no la reconoce. Entonces son la única manera de que la reconozca es a través del name o a través del container id. Así. Ok. Ahora sí. Docker run. Vamos a correr esto. Entonces ahora, nótese que cuando yo no le pongo la opción menos de, él me tira todo en pantalla. Entonces a veces uno lo corre así para... para debuggear cosas. Porque te va tirando los logs en pantalla. Si yo llego y abro un browser en mi lado, yo sé que no lo están viendo, pero igual... localhost a puerto 8000, vi que se abrió un get. Tengo un get aquí. Bueno, ahí yo puedo debuggear lo que es el contenedor un poquito y ver lo que está haciendo. Mientras él me tira la página. Igual, para que se pueda ver mejor, vamos a hacer un split de esto. No sé. Vamos a hacer un call. Vamos a ponerle aquí http, punto, slash, slash, localhost. Y esto le puse 8000 o 8000. 8000. Pues aquí me tira la página y acá tira un log. Entonces de esa manera puedo debuggearlo. Vamos con el... simplemente un control C ya rompe el... termina el contenedor. En este caso. Sin necesidad de un comando. Cuando se corre, sin la opción "-d", que es para correrlo como un daemon, como un servicio. Si yo le pongo la opción "-d", simplemente se levanta en segundo plano. No lo vemos, pero ahí está. Voy a ejecutar lo mismo. Para eso, ¿cómo hace después? ¿Cómo? Para detenerlo, ¿cómo hace después? Ajá, para detenerlo, ahí viene la parte que vamos a ver. Todo esto es parte de los comandos que manejan, vea. Ahí está la versión de los comandos cortos y la versión de los comandos largos. Yo casi siempre uso la de los comandos largos porque es fácil recordar cuando yo quiero manipular imágenes y cuando yo quiero manipular contenedores. La de comandos cortos a veces te mezclan los dos. Entonces tú tienes que saber si ese comando es para contenedor o para imagen. Entonces, para no confundirlo, por eso estoy usando la comando largo. ¿A qué me refiero con comandos cortos, vea? Por ejemplo, yo puedo hacer docker ps. Y ahí me va a decir cuál es el contenedor que está corriendo. Vamos a tratar de hacer este lado más largo, para que se vea mejor. Entonces, aquí me va a decir el contenedor que está corriendo. Pero yo también puedo usar, decirle docker y voy a manipular el contenedor. Yo le digo docker container y le digo ls. Y es exactamente el mismo comando. Entonces, ya viendo que esto me está listando los contenedores. Si me está listando un contenedor es porque tengo un contenedor corriendo. Entonces, ya teniendo el contenedor, yo puedo usar el ID o puedo usar el name. Vean el name. Yo no le puse nombre a esto. Sin embargo, él le puso un nombre aquí. Él empieza a agarrar nombre como de una librería y empieza a poner nombre a lo loco. Entonces, a este le puso Facebook Blackwell Zone. Entonces, él le va asignando un nombre. Eso es como para que uno lo pueda llamar más fácilmente o matarlo más fácilmente o manipularlo más fácilmente con el nombre. Vamos a hacerlo. Docker container stop. Y vamos a ponerle aquí un nombre este. Y el de bien el contenedor. Si yo vuelvo a hacer lo mismo, ya el contenedor no existe. Está detenido. Ahora, ese contenedor está en un estado detenido. Si ustedes se acuerdan del dibujo de estado detenido, yo podía volver a arrancarlo. Entonces, yo le pongo aquí un docker start. Y ahora vamos a usar el ID. Bueno, sí. Para que vean que indistintivamente se puede usar el ID o se puede usar el... ¿Cómo se llama? Se puede usar el ID o se puede usar el nombre. Si yo vuelvo a listarlo de nuevo... Ahí está de nuevo corriendo. ¿Cómo se que estoy corriendo? Vámonos para acá rápido. Y vamos a hacer un corte de nuevo. A puerto 8080. Y aquí ya me responde. Welcome to engine next. Esto está corriendo. Lo que pasa es que ya está en este... Cuando está como demo, yo no puedo verlo en los logs así nomás. Y ya para eso se utiliza otro comando que lo vamos a ver después. Luis, entonces para lo que son los estados de los contenedores, puedo cambiarlos o irlos moviendo de estado únicamente por el ID y por el nombre, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. De hecho, vamos a ver ahorita, por ejemplo. Yo quiero ahorita removerlo. Yo quiero remover el contenedor. Y yo le digo aquí docker rm que es el comando para mover el contenedor y yo le voy a dar el ID. A mí me gusta usar el ID porque ahorita estoy copy-paste ya por inercia. Porque el nombre, hay que estar dándole el nombre completo. Pero en el caso del contenedor ID yo le puedo dar los primeros tres, cuatro dígitos y no se parece a ningún otro dígito. Y usualmente casi nunca coinciden. Entonces él ya sabe de qué contenedor le estoy hablando. Si yo trato de removerlo, acuérdense que él está en un estado ahorita que está corriendo. Entonces él me manda esta respuesta. Entonces la gente le dice, ah no, hago un force remove para quitarlo de allí. Pero está en lo que está haciendo, lo cual no es malo, pero lo que se está haciendo es que se está haciendo una disrupción de lo que está corriendo sin verificar por qué está corriendo. Entonces lo ideal es que nosotros controlemos qué estamos deteniendo antes de poder remover el contenedor de la lista. ¿Y por qué hay que removerlo de la lista si yo lo detengo? Porque bueno, sea como sea, igual está consumiendo memoria. Tal vez yo necesite borrar la imagen y esa es otra. Si yo trato de borrar la imagen. Vamos a hacer un, a listar lo que son las imágenes. La imagen es la de Nginx y yo trato de borrar la imagen. Es lo mismo RM pero con la I de remove image. Y le digo que me borre esta imagen. 87A94 Y ahí empieza uno con los problemas por no ver lo de los estados. Entonces, no, no puedo borrarlo. ¿Y por qué no puedo borrarlo? Yo necesito borrarla. No, no puedo borrarlo. Entonces, ¿cómo está el estado del contenedor? Ahí tengo que revisar. Docker. Container. Ls. Vamos a alistarlo. Y ahí ve que ahí está arrancado. Entonces, no puedo borrarlo. Ni la imagen ni el contenedor. ¿Qué tengo que hacer primero? A ver. Detenerlo. C6. C9. Lo detengo. Y ahí lo pasé ya un estado de stop. Entonces, según el mapa ya en estado de stop, yo puedo hacer un remove del contenedor. ¿Ve? Y ahí lo movió. De hecho, si yo trato de listarlo de nuevo. Ahí no está. Pero vean lo curioso. Ahora, si yo trato de borrar la imagen. Desinginex. ¿Cuál era la ID? Bueno. Docker. Image. Ls. Docker. Rm. I. Porque voy a borrar la imagen. Esa es la 8. 7. A 9. 4. Y es que me sigue mandando un error. Entonces, pero ¿por qué sigo sin poder borrar la imagen? Ahí te lo está diciendo clarito, porque la imagen está en uso. Sí, ya yo detuve el contenedor y ya yo borré el contenedor. Pero entonces, ¿dónde está en uso? Ok. Cuando tú borras el contenedor, él tiene un registro que dice que el contenedor fue usado y ese registro él lo mantiene ahí activo. Hasta que tú no borras ese registro que dice que el contenedor fue usado porque lo usa para después para cualquier, para otras cosas, cuestiones de chequear logs y demás. No te va a dejar borrar tampoco la imagen. ¿Por qué? Porque la tiene en uso, pero está escondida. Entonces, en este caso es donde entra la opción de listar el contenedor. Pero le digo que me muestre todo, incluso los que ya están detenidos y los que ya supuestamente están removidos. Y ve que cuando yo pongo la opción menos A, el contenedor sigue apareciendo aquí. Pero, ¿qué pasa? Que está en un estado que es exit. Aquí lo ven. Exited. Entonces, aquí aparece el estado de Exited. Ese es un estado. Y aquí están los contenedores. Entonces, como el contenedor sigue ahí. Si yo listo, los que están en uso, no va a aparecer. Pero si yo listo, los que se utilizaron, ya los terminé y todo, él va a seguir ahí. Hasta que yo no los borre de ahí, no los va a quitar. No voy a poder quitar la imagen. Entonces, vamos a quitarlo. Ok. CRM. Ah, bueno. Vamos a practicar algo aquí de una vez. Ven que hay varios contenedores aquí en la lista, ¿verdad? Yo puedo usar también lo que llamamos comandos anidados. ¿Qué es comando anidado? Es que yo puedo ejecutar un comando y la salida de ese comando se la mando a otro comando más. Entonces, por ejemplo, el comando para listar los contenedores todos, ya yo le dije que es este. Dock container ls-a. Pero yo quiero que solamente me liste los id. Para que solamente me liste los id, hay una opción que se llama "-q". Entonces, cuando yo pongo la opción "-q", ve que solamente me lista los id de los contenedores, los container id. Bueno, ahora yo puedo agarrar esos container id y decirle que todos me los elimine de una vez. ¿Cómo? Yo agarro el mismo comando, lo agrupo en un tipo lista, ¿verdad? Y al comienzo digo, bueno, de esa lista empieza a borrármelos todo. Entonces hago el comando docker-rm y le doy la lista. Pero con eso, ¡rup! Él corrió. Ahora si yo vuelvo a correr el docker ls-a-q, ya no aparece ninguno. Los borró en batch. Entonces eso es lo que le llamamos comandos anidados. También se puede aplicar comandos anidados. Eso es bueno para cuando uno hace scripting. Pero bueno, usted más que todo es como manejo de los contenedores. Ahora. Vámonos para que le quede chance. Ya no tardar más con esto. Luis, una consulta ahí. Y ahora que te volaste ahí todos los contenedores. Ya entonces ahí sí te deja. Ahí le voy. Ok. Vea, por ejemplo, ahora aquí igual yo puedo hacer el comando anidado acá, pero no es la idea ahorita. Entonces vamos a borrar, vamos a repetir el proceso nuevo. Ahí voy a borrar la imagen. Ahí borró la imagen. Si yo le hago docker-image-ls de nuevo, ves que ya la imagen en Ginex no aparece. Así. Igual. Docker. Perdón. Docker. Docker. Eh. RMI. Esta de Ubuntu. Ya todos estos los borré. Entonces B. Ah. 6. Y ahí la borró. Listo. La imagen de nuevo. Es que ya no aparece nada. Es que ya no aparece nada. Entonces ya tengo mi máquina limpia sin ninguna imagen corriendo en ella. De hecho, me voy a la siguiente ventana y vuelvo a correr acá. El puerto 8000 no me ha tirado un error porque no hay nadie corriendo en ningún lado. ¿Y cómo la se agrega de nuevo? Igual. 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 Acuérdese que la imagen con docker-pool la pueden jalar. Docker-pool-nginex. Ahí empieza a jalarla, eso rapidito. Y ahí la bajó. Docker-image y la listo de nuevo. Image. La lista de nuevo. Y ahí tengo la imagen abajo. Pero no corriendo. No está de contenedor. Solamente tengo la imagen. ¿Consumir memoria es correr de imagen, no tenerla ahí? Es que depende. Una es memoria de storage, o sea, de disco. Y la otra es memoria RAM. O sea, cuando tú tienes una imagen, la imagen te va a correr, te va a consumir memoria de disco. Que se va a estar guardando ahí. Todas las imágenes que estás dando se van guardando en tu disco. Entonces, si te fijas, tampoco es que son pequeñitas algunas, otras son más grandes. Esta mide 133. Pero de 136 a 133, si vas a imágenes a lo loco, te puede consumir el disco. Y cuando ya tú la levantas, agarras esta imagen y creas el contenedor y lo pones a correr, el contenedor te está consumiendo lo que es el RAM. Si está corriendo, te consume el procesador. Si lo tienes en un estado de stop, te consume el RAM, pero no te consume el procesador. Entonces, sí, siempre están ahí consumiendo de alguna forma u otra o RAM o disco. Ahora, si el disco no te importa, tú puedes tenerlos ahí para que cuando los escutes vea la diferencia. Por ejemplo, vamos a hacer esto rápido para irla a la otra parte rápida. Ya más o menos, no viste, es el tiempo que tomó bajándolo, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo tener ahí. Un día ocupo correr el contenedor y le digo, docker, la, 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 la. Ya, con eso ya está corriendo. Yo corro acá, lo mismo, y ahí tengo respuesta. Aquí ya tengo que me está respondiendo el, el Nginx. Pero ves que rapidísimo lo levantó. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo tengo, en caso mío, yo hago un CICD y yo tengo que estar usando contenedores para hacer CICD. Cada vez que yo lo bajo, eso toma tiempo. Entonces, eso retrasa el, o sea, ya sea el deploy o el test que se esté haciendo. Pero si yo tengo el contenedor previamente descargado, el, el tiempo se acorta mucho. Porque no tiene que, que esperar bajarlo. Si yo, por ejemplo, trato de hacer lo mismo de nuevo, pero ahora, con Ubuntu. Docker, rom, vamos a mandarlo aquí, menos, no. Sí, menos, eh. Para el proceso de deploy, ¿qué imágenes se necesitan? Eso depende del proyecto. Menosiste Ubuntu. Da un segundo, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí yo voy a bajar Ubuntu. Ahí estoy haciendo el mismo docker run, pero tengo que esperar todo el tiempo de descarga. Ve que es, tampoco es que es mucho en este caso, porque la imagen es pequeña. Pero ahí está. Esta es, esta es otra. Se me había olvidado explicarle esto. Dígame, para contar la pregunta, eh, Andrea, antes de seguir. Para el proceso de deploy, ¿cuáles imágenes se necesitan? O eso depende de cada proyecto. Eso depende de cada proyecto. Eso depende de cada proyecto. Y nosotros, y nosotros casi siempre usamos una que se llama Alpine, porque es muy liviana. Porque tiene, eh, cosas como Python. Eh, que el Python se utiliza para muchas partes de scripting y demás, en los procesos. Eh, usamos las, las imágenes de Postgres, por ejemplo. Eh, y ahí después se le hacen las modificaciones y todo lo demás. Esa parte ya, más que todo, la hacen los devs. Y la hacen los, la gente del departamento de DevOps, que es crear esos, esos contenedores con lo necesario para hacer los testeos. Eh, vea, esta es otra cosa. Digamos, yo tengo aquí entre los comandos está el comando exec. Yo puedo correr una imagen en modo interactivo. Por ejemplo, Ubuntu es una imagen que está creada para que cuando tú la corres, él ejecuta algo y detiene de una vez. Entonces, ¿a qué me refiero? Que yo le puedo poner aquí menos daemon a Ubuntu y que lo corra. Él me iba a crear una imagen, pero vean lo que pasa acá. Docker container ls. Si usted se fija, la imagen de Ubuntu no está. Solo está la de inginex. Pero ¿cómo? Si yo acabo de correr Ubuntu. Sí, lo corrí, pero es que Ubuntu es una de las aplicaciones que, de hecho uno se va al sitio de Docker Copia y te explica. Ella está hecha para ejecutar un comando. Ejecuta el comando, tírame la respuesta y ciérrate. Entonces, si yo quiero poder interactuar con él, yo le pongo, por ejemplo, este comando que usas hace un rato, que es "-it". Son dos opciones que se usan para interactuar. Yo sé que son, que no significa interactuar, son dos opciones diferentes, pero yo la veo así. La easy de interactive, la T ya ni me acuerdo de qué era. Ya la uso por inercia. La tengo que revisar ahorita para que les informo ahí de qué es. Entonces, cuando yo lo corro de esa forma, por ejemplo, él corre y entra el batch. Pero no me va a hacer así. Aquí está. Sí, con la T sola que no me hace nada. Eso que yo estoy listando no es mi máquina. Eso es dentro del contenedor. Entonces, ahí puedo ver la información dentro del contenedor. Por ejemplo, levantemos, vemos que yo tengo Nginx corriendo. Entonces, yo le puedo decir aquí que yo quiero entrar al Nginx. Vamos a decirle, ¿cómo era que se llamaba este Nginx? Vamos a copiar este ID que está aquí rápido. 8012. Menos IP. Y vamos a ponerle aquí el... No, no sé si te lo dije. Esto... Está risa. Y voy a decirle... Esto es lo que le llamamos el modo de ejecución. Yo puedo interactuar con el contenedor. Aquí lo que yo estoy haciendo es diciéndole que ejecute un comando que en este caso es Bash dentro del contenedor. Entonces, al ejecutar el Bash, él me va a tirar el Bash del contenedor para que yo pueda manipularlo. ¿Ves? Entonces, ahí le entré y ahí estoy en el contenedor. Vean qué interesante. Por ejemplo... Vamos a hacer esta ventana para acá. Si yo hago un call a 8080, aquí me está diciendo welcome to Nginx, pero resulta que yo quiero cambiar esa página. No sé. El... Esa página está... Vamos a ver, porque no me acuerdo. Nginx... Creo que era Nginx Conf. Y me dice que... Nginx Conf... No, está en ConfD. Vamos a ver, porque no me acuerdo dónde él guarda las páginas. Dice que las guarda en UserShare Nginx HTML. Entonces, vamos a... Mandarle un eco. Rápido. Morning... Entonces, el body va al HTML. Vamos a poner aquí HTML. H1 para cambiarle el tamaño. H1... Vamos a ponerle slash body. Y cerramos el HTML. Eso se lo vamos a mandar donde él decía que estaba, que era UserShare... UserShare... Nginx... HTML... Y aquí tiene que haber un index HTML. El 10. No tiene ni ahí. Ahora... Y tenía que llevarlo. ¿Qué cosa? Y user... Ah, bueno, no le puse... De hecho, pero... Y va vacío. Y va vacío. Y va vacío. Y va vacío. Está correcto. Y va vacío. Y va vacío. En modo sarcasmo. Vamos a ponerle aquí... Nothing. Ahora... Yo hago lo mismo acá. Y ves que... Me sigue saliendo. Ah, no. Sí, de hecho. Aquí ya salió esto. Es que estaba leyendo arriba. Aquí salió esto. Ahora... ¿Por qué me salió todo el string este? ¿Qué fue lo que hice mal? Es que no debió salir. Ah, no. Sí. Porque él tira el... Como estoy usando core... El core me tira todo el código HTML en pantalla, ¿cierto? Por eso que me está tirando todo esto acá. Si hubiera sido en un browser, solamente me va a salir la palabra nótil. Liz, esta preguntita. ¿Uno puede usar una misma imagen? O bueno... Sí, como... Una imagen y hacer varios contenedores. Ajá. Sí, claro. Vea. Docker, Ron... Vamos a correr otra. Docker, Ron, menos B. Eh... Vamos a decirle... Menos P. Sería... No puedo usar... No puedo usar el mismo puerto, ¿verdad? Porque si no... No hay más de un conflicto. Vamos a usar el puerto 81. Ahí lo creen. Me voy acá con el core. Y ahora en vez de 8000, le digo 8.1. Y este sí me va a tirar de nuevo lo de Nginx. Porque es nuevo. Ajá. Ve. Y ahí, ¿cómo sabe qué usar? Eso lo creó el container. Digamos, ¿cómo se puede usar el container? ¿Cómo se puede usar el container? ¿Cómo se puede usar el container? ¿Disculpa? Usted va a agregar un container. Y ahora que lo corredor le mostró el container. ¿Cómo se puede usar el container? ¿Cómo se puede usar el container? No, porque acuérdese que los contenedores traen... Usted baja el contenedor que usted ocupa con el servicio que ocupa. Nosotros estamos bajando el contenedor de Nginx. Entonces el contenedor de Nginx ya viene con el Nginx. Si yo bajo un contenedor de Postgres, el contenedor de Postgres va a traer Postgres. Si yo traigo el de Wordpress, el de Wordpress va a traer ya Wordpress instalado. Entonces, por eso es que hay que saber qué contenedor se va a usar. Dependiendo del proyecto. O sea, no es como que yo tenga un contenedor en blanco y después lo voy a montar los servicios. Esa no es la idea. La idea es que ya yo baje el contenedor con el servicio para que me ahorra su trabajo. En este caso ya hay los contenedores que yo estoy bajando, son esos. Vealas. Por eso que las imágenes... Tienen esos nombres. El de Ubuntu es un contenedor con Ubuntu vacío. Ahí si ya yo si quiero le meto servicios y todo lo demás. Por eso que Ubuntu... Tiene tan poquito espacio comparado con el Nginx. Ya Nginx viene con servicios. Entonces, el que estamos corriendo ahorita es este. Esta es la imagen. Y ya eso viene con el Nginx. Igual, vea que interesante. Yo puedo agarrar... Yo creo que por aquí yo tenía un ejemplo. identical. Tocker Ecset. Except... Bueno, sí. Tiene... Nada más que vamos a ponerle... Anda la madrera. No me acuerdo tras la imagen. Vamos a ver. Creo que era... Me atiro aquí, el segundoprofit. aquí yo le puedo decir que al contenedor este me le haga el cambio vamos a ponerle aquí enginex 8001 para identificarlo y lo corro y ahora abro el 881 y me sigue tallando lo mismo que es lo que estoy haciendo mal o este era el 882 no me acuerdo no este es el 881 a menos que ese no sea el lady del mis cachos yo no sé si quieren hacer la siguiente parte porque ya se nos está comiendo el tiempo los que tengan el locker allí o si las hacen de tarea vamos a ver ¿cuál es la siguiente parte? ustedes no tienen la presentación si no se las mando por correo o algo la siguiente parte es un laboratorio pequeño pero mejor lo dejamos de tarea ¿verdad? ahí lo que tienen que hacer es bajar la imagen crear un contenedor yo le puse enginex ahí pero ustedes pueden irse a Docker Hub y bajar el que le da la gana y al que les guste más y empezar a probarlos ahí ven la documentación de Docker Hub cómo se exportan los puertos y todo lo demás igual eso de exportar puertos yo lo hice muy por encima porque eso lo vamos a ver en las siguientes clases ya después vamos a entrar en más detalle de qué son los puertos de cómo se salva la información en un espacio disco porque acuérdense que los contenedores son ephemeral que le llaman en el momento que lo destruye todo lo que yo hice se va entonces cómo hacer para que esa información que yo grabé en el contenedor se guarde eso lo vamos a ver después vamos a ver la parte de networking cómo conectar un contenedor con otro y ese tipo de cosas entonces pero ya eso viene en las siguientes sesiones en esta sesión lo que más que todo que queríamos era que entendieran cuál es el life cycle y cuál es el algunos comandos que se usan para manejar lo que son contenedores entonces lo que podemos hacer es que el laboratorio este se queda aquí se lo voy a compartir voy a parar aquí un momentito ve un pequeño laboratorio ahí donde empujamos la imagen creamos el contenedor a partir de la imagen y eso hay que tener cuidado porque si yo que es lo que le correspondía a Andrea si yo bajo la imagen de Postgres y después de acá que raro trato de correr esto le van a crear la imagen de Nginx es lo que va a hacer es volver a bajar una imagen pero me da levantar la Nginx y no la de Postgres entonces si yo cojo aquí que quiero usar Postgres para practicar tengo que jalar la imagen de Postgres obviamente esto se lo voy a dejar de tarea aquí también para que investiguen que es inspect ese es un comando en realidad yo voy a ponerlo aquí docker inspect entonces que es el docker inspect para que se usa el docker inspect le voy a preguntar después para que se usa el docker inspect lo que es accesar el shell que más o menos el comando que le dije hace un rato si nos regresamos acá a la lista de comando digamos es este el except y entonces ya con ese le decimos que nos accese el batch vamos a ponerle aquí mnit vamos a ponerle aquí con trainer id y que ejecute el batch entonces con esto ya tenemos acceso al batch esa parte me fui muy adelante de este ya que sale el shell como detener el contenedor como remover el contenedor y como remover remover la imagen y esto de los comandos anidados es para que practiquen como si tienen varios contenedores como borrarlos todos yo no sé si quieren vamos a la parte de preguntas porque la verdad es que no nos da tiempo nos quedan 7 minutos y y hay reunión también a las 9 entonces alguna pregunta más al respecto Luis yo solo quería preguntar ¿cuál era el comando que usábamos para ver los que estaban corriendo? para ver los contenedores corriendo puedes usar dos que son iguales docker ps y el otro es docker container ls es el mismo ok muchas gracias entonces alguna otra duda muchachos no de mi parte bastante claro la verdad entonces ahorita estamos empezandito apenas estamos apenas empezando a ver el iceberg la verdad es que vienen unas sesiones ya un poquito más 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 profundas entonces las vamos a ver en la siguiente sesión entonces coordinemos ahí con Alejandro para que para ver si lo hacemos lo más pronto posible y ahí ya vamos vamos a ir entendiendo ya cuando ustedes ya entren a lo que es la parte de compose ya ustedes se van a decir todo eso que aprendí en docker casi que no lo voy a usar cuando ya ustedes vean compose a ustedes le pasa digamos por ejemplo nosotros los de box o los desarrolladores le pasan uno ya el docker compose digamos entonces obviamente hay que sentarse a ver qué ocupan qué no ocupan para poder desarrollarlos y ya cuando usted los tenga los contenedores nada más algo tan sencillo como docker compose run y allá va y se crea todo el ambiente docker compose stop y se detienen todos los ambientes y cuando digo todos los ambientes son las instancias con engine las instancias con pose las instancias con selenium las instancias todos se levantan o se destruyen en la estación entonces te levantan prueban cierran de nuevo entonces eso es el docker compose pero para entender docker compose es necesario entender docker a un poquito más de detalle no tal vez no a construirlo pero sí a usarlo que es lo que se va a enfocar en el curso o en usarlo ¿alguna otra duda? voy a cerrar acá no sé si a Alejandro le provee la presentación aunque aquí estoy cambiándole unas cosas así si ya les había compartido el link ah que listo 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 entonces háganse en la sesión 2 el laboratorio el laboratorio 1 bueno no sé ni para qué le puse el número si es el único lo que pasa es que el laboratorio por sesiones entonces la sesión 2 del laboratorio entonces se lo hacen ahí un ratito cuando tengan chance hay un fin de semana tranquilo en la casa se ponen a jugar listo por ahí al vez bueno señores muchísimas gracias hasta luego muchas gracias 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 Gracias.